Ahora te estoy recordando ahora Tírame Es un video Recording Tírame un poco medio No hay que darle nada Ya está Vamos a salir un poco más por aquí Ven Y esa luroja que hace? Ves que estamos en la playa Nosotros estamos aquí en la terena Provincia Tu ves que está de la luroja Que está haciendo? Esto de nada Esto es que está Un saludo A lo largo Lo avalgo Yo LaBMel De la wanna Longe El De la de las Rápido De la Gracias. 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 Gracias.